Aplausos Tengo la lámpara que explico yo Y emociones que se me va a perder Y me va a cerrar Tú, yo, ¿cómo serás si no? 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 Muévete, amigo, al ritmo del sol Porque trae a la luna de la Bailemos juntos sonidos de Transformando el color de la pena Tú, yo, ¿cómo serás si no? Tú, yo, ¿cómo serás si no? Aplausos 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 Aplausos